Hola, mi nombre es Esther Ruiz, soy historiadora y voy a ser tu profesora de Historia Social de la Educación. Pero, ¿qué es la Historia Social de la Educación? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a esta asignatura? Historia Social de la Educación es una ciencia multidisciplinar cuyo objetivo es la comprensión del proceso educativo, es decir, la transferencia de conocimientos, de valores y de destrezas que se ha atesorado desde el pasado para analizarlo, integrarlo en el presente y proyectarlo hacia el futuro. Con esta asignatura se quiere conocer la evolución de la educación como un elemento clave de la sociedad actual y estudiar la interacción que durante la historia se ha producido entre la educación y la sociedad. Los principales objetivos de la asignatura son desarrollar la capacidad de análisis y el espíritu crítico, conocer las perspectivas actuales de la historia social de la educación, gestionar la información y el trabajo en equipo, desarrollar la empatía histórica y cultural, analizar los procesos históricos educativos e innovar y mejorar la práctica docente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos? Pues mediante el estudio de los temas tratados, la lectura de determinados autores y actividades y un trabajo vinculado a los conceptos que manejemos en el temario. Respecto al temario podemos decir que tiene fundamentalmente dos bloques. El primer bloque trata de la educación desde la antigüedad grecorromana hasta el siglo XVIII. En este bloque estudiaremos la organización y las propuestas pedagógicas en la edad antigua, es decir, Grecia, Roma y el paleocristianismo, en la edad media y en la edad moderna. En el segundo bloque estudiaremos la evolución de la educación en la edad contemporánea, sus teorías pedagógicas, su organización y la evolución en el siglo XIX y en el siglo XX. Si quieres ampliar la información sobre algún aspecto del temario podrás encontrar bibliografía complementaria al material en el aula virtual, en la guía didáctica. Respecto al aula virtual puedes encontrar el temario, las actividades vinculadas con cada tema y las lecturas que son recomendadas. Además, por cada tema he habilitado un foro específico donde puedes dejar tus dudas o tus comentarios específicos de cada tema. Si quieres hacer una consulta general, puedes realizarla a través del foro general del aula virtual o puedes contactar directamente conmigo a través de mi correo electrónico ester.ruiz.urjc.es. También puedes plantear tus dudas o comentarios en las videoclases que tendremos durante todo el curso. ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación se va a efectuar siguiendo lo recogido en la guía didáctica, es decir, habrá un examen teórico obligatorio de todo el temario y que corresponde al 60% de la nota total. Además, el 40% restante va a corresponder a la evaluación de las actividades de cada tema y un trabajo sobre un aspecto específico del temario. Y para finalizar, solo me queda despedirme y desearte que disfrutes de la asignatura y, sobre todo, de su aprendizaje. Nos vemos en el aula virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!